A Estefanía, Luis, digo no para, hace muy poco nos presentaba su restaurante en Valladolid y ahora la modelo, pues es también imagen de una firma de zapatos. Se llama Stonefly y ha inaugurado tienda en Madrid, en la capital, y junto a Estefanía han estado también otras caras muy conocidas, fíjense. Es el momento de comprar un colchón visco látex natura, el mejor descanso desde solo 16 euros al mes, no dejes escapar esta oportunidad. Llama ya al 902-46-0046. La prestigiosa marca italiana de calzado Stonefly ha abierto su primera tienda en España, en la céntrica Gran Vía. Y ha elegido a la guapa Estefanía Luic como imagen de la firma. Estoy encantada porque, bueno, aparte de, son unos zapatos súper cómodos, ¿no? Y entonces pues la serie imagen de Stonefly, pues me ha supuesto a mí, pues un poco un cambio de vida. Mi chico ya ha visto algún zapato por ahí que le gusta y para mi niña también he visto alguno que está muy bien. Además, la firma italiana ha incorporado una novedad en todos sus zapatos. Su presidente, Andrea Tomat, nos lo explica. ¿Qué es el concepto de Bluesoft? Bueno, el concepto de Bluesoft es un gel que ponemos en la plantilla y que permite de amortiguar, ayuda a no ser demasiado afaticado en caminando mucho. A la inauguración de la nueva tienda Stonefly tampoco faltaron sus dueños Ignacio y Javier Bravo. Son muy cómodos, guardando una línea, una estética y, bueno, aquí lo podéis apreciar. La verdad es que hay una gran variedad. Gran comodidad y el mejor diseño italiano al alcance de todos.